Bueno, pues esta mañana en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el presidente López Obrador anuncia que el exdirigente del sindicato petrolero Carlos Romero de Chams finalmente presenta su renuncia como trabajador activo de Pemex. Así lo dijo el presidente. Aquí creo que el director de Contralínea, Miguel Vadillo, planteó algo que yo no sabía, que el anterior dirigente sindical de Pemex, Romero de Chams, estaba de vacaciones, que argumentaba que durante el tiempo que fue dirigente no tomó vacaciones y que de acuerdo al contrato colectivo tenía ese derecho de utilizar todas sus vacaciones anteriores, acumularlas. Entonces iba a estar hasta el 24, pero además como trabajador activo. Y quiero informarle al pueblo de México que a partir del día de hoy el señor Romero de Chams ya presenta su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex. Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos. Bueno, pues llama la atención y ahorita vamos a comentar por qué llama la atención que sea el presidente quien anuncia la renuncia de Romero de Chams. De entrada es una noticia pues buena, no? Importante. Finalmente, finalmente desligan o se desliga a Carlos Romero de Chams. Es una información que dio el presidente de la república. Carlos Romero de Chams no ha dicho nada todavía sobre el tema. Así que solamente tenemos la versión presidencial y lo subrayo porque amén de que esta es una muy buena noticia. Finalmente todos me parece tenemos algún antecedente porque ha sido público, no? Esta vida de excesos de un líder petrolero que parecía eterno en lo que también parece ser una muy desastrosa y lamentable historia para Pemex líderes sindicales eternos que parecen inemovibles, pero que además gozan no solamente de un manto de impunidad, sino de una serie de beneficios económicos que no va de acuerdo con la muy complicada situación económica que atraviesa la petrolera mexicana, que está prácticamente en condición de quiebra. Bueno, ellos viven en una situación de opulencia gracias a que gobiernos van, gobiernos vienen y ya íbamos en el segundo año de gobierno. Vamos al segundo año de gobierno y meses de la gestión del presidente López Obrador y todo indicaba que bueno, pues ya no era el líder en activo, pero seguía cobrando tranquilamente en la nómina de Pemex. Sobre Romero de Chams pesan históricamente cualquier cantidad de investigaciones sobre enriquecimiento ilícito, sobre recursos de procedencia, sobre haberse robado fondos importantes de los petroleros y no ha pasado absolutamente nada. Y le digo una cosa, mi expectativa es que no va a pasar absolutamente nada, simplemente hoy se anuncia esto. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, saber si Romero de Chams efectivamente va a renunciar o no. Porque él finalmente, con todo encima, todos estos señalamientos de presunción, de delitos, pues es un trabajador que está contratado por Pemex bajo el contrato colectivo de trabajo. El propio presidente esta mañana reconoce que en efecto esta investigación que hizo su gobierno fue a partir de una denuncia que hizo el periodista Miguel Vadillo, director de la publicación Contralínea, en una conferencia en la que alertó que Romero de Chams pues seguía cobrando tranquilamente, es más, estaba de vacaciones porque estaba haciendo uso de un derecho sindical porque durante todo su liderazgo de veintitantos años al frente del sindicato de Pemex nunca tomó vacaciones, dijo. Y entonces ahora se las habían acumulado y estaba sencillamente cobrando y de vacaciones, ¿no? O sea, seguía becado. Finalmente, esto es lo que dice el presidente, que es legal, pero no es moral. Entonces, si Romero de Chams quisiera pelearle por la vía legal, por la vía de la autoridad laboral de la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje a Pemex que lo despidan, les podría ganar el juicio sin problema. Fíjense nada más, ¿no? Estas cosas que de pronto dicen, bueno, es que los jueces, pues sí, las leyes más bien, ¿no? Y todas estas cosas que siguen atoradas en nuestro sistema legal. Eh, mire, nada más para que tenga una idea. Entre enero y diciembre del año pasado, una investigación hecha por el portal, sin embargo, detectó que Romero de Chams habría cobrado un millón doscientos mil pesos netos como jefe de departamento en la refinería de Miguel Hidalgo. Fíjense nada más. Según la plataforma nómina transparente, el sueldo neto estimado de Romero de Chams es de veintiséis mil seiscientos pesos mensuales, pero cuando ya se le suman prestaciones, bonos, aguinaldos, este, todos los beneficios que tiene como trabajador petrolero de tantos años, llegaba a percibir cien mil setecientos pesos mensuales, más o menos. Y de vacaciones, ¿no? Y con todo lo que ya acumuló tantos años al frente de ese sindicato, con toda la impunidad que ha tenido a su favor, pues imagínese usted, este, pues para los chicles, ¿no? El dinero que tenía Romero de Chams. En fin, es un hombre que tiene setenta y siete años, es contador de profesión, está en las filas del PRI desde 1961. En el 1969 comenzó su trayectoria en el sindicato de Pemex y desde entonces, bueno, desde la caída de Joaquín Hernández Galicia a la quina en el inicio de la gestión de Carlos Salinas de Gortari, pues salió uno para eternamente quedarse otro, ¿no? Salió la quina, el eterno líder petrolero, para que llegara Carlos Romero de Chams. En fin. ¡Gracias por ver el video!